I love music Cansado de buscar un concepto que pegue Pa' ver si pega, voy a hacer lo que quiera Aquí no hay quien quiere, quien pueda Si no te gusta, no me escuches y rueda Dos caras en la misma moneda Hipócritas visten de seda Y aunque el mono se vista de Gucci Ya sabes que el mono se queda ¿Dónde están? Porque yo no los veo Esquivando la crítica como neo Volvió Damago, esto se puso feo Les tiemblan las piernas cuando yo chanteo Cuando entono parece que hago solfeo Tú llegarme a mí, disculpa, no te creo Yo el rey del barrio, tú el rey del recreo Es que tengo el meneo, 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 meneo ¡Órale, guate! Aquí bajamos preparados pa'l combate Ando con Willy Wonka El de la fábrica de chocolate Ustedes son kilo, nosotros kilate Movieron un kilo y se creen los magnates Siempre con sigilo El jefe no quiere fotos en el yate Siento único, no me comparo Si me pongo los mando a la cola el paro Brillando sin prenda como luz del faro Si tú estás oscuro yo te pongo claro Los que ven distintos yo lo llaman raro Yo tranquilo brindo bebiéndome un guaro Un calafnico en la boca si disparo Aunque tengas dinero va a salirte caro Mis hierros no se trancan Yo donqueo a los duncan Si los míos arrancan De una llegan te tumban Y si escuchas el bamban Eso es porque te zumban Así que ten cuidado Porque puede ser que tus deseos se cumplan Y equivalen a cien de los vuestros Si vienen tres de los míos Y se juntan Órale guate Aquí bajamos preparados pal combate Ando con Willy Wonka El de la fábrica de chocolate Ustedes son kilo, nosotros kilate Movieron un kilo y se creen los magnates Siempre con sigilo El jefe no quiere fotos en el yate